Os voy a presentar aquí a la directora de la película, Manuela Moreno. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ante todo agradeceros vuestra asistencia, estoy encantada de teneros. Porque necesito que seáis los mejores actores del mundo mundial. Hombre, es un proceso muy grande para empezar porque es la primera producción de Nostromo Picture en castellano, ¿no? Y también en la primera comedia. Hay muchas miradas y también hay miradas en cuanto a que en mi debut en el largo. Pues supongo que siempre hay una cierta expectativa, ¿no? De a ver qué tal. Bueno, él es mi muso. Sale en cuatro de mis seis cortometrajes. Y estoy muy feliz de que esté aquí en mi primer peli. Que también es la primera vez de tres de los protagonistas. Es la, digamos que es su primera peli. Y también en mi primera peli. Siempre será nuestra primera peli y eso nos une mucho. Trabajar con Manuela. Bueno, Manuela es un carácter. Manuela es un carácter. Y se nota, ¿no? A la hora de rodar probablemente se nos cuela algún grito suyo. Todo, todo, todo redondo. Esa es Manuela. Es que es un amor, es puro amor. Es que yo a Manuela, a medida que ha ido avanzando el rodaje, le he ido cogiendo más y más cariño. Y es como, es muy graciosa porque cuando, cuando se acaba la secuencia y escuchas desde Combo chillar, ¡Maravilloso, maravilloso! Es que ha ido todo bien y que no hay otro plano. ¡Maravilloso! Cortamos. ¡Es maravilloso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si tú has hecho algo bien, no te preocupes que te vas a enterar porque nada más cortar, van a decir, corten y va a gritar Manuela. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Es que es una delicia. ¡Qué maravilla! Ha estado todo genial. Todo, todo. Silvia, lo dejo aquí. Y se nota tanto que ama, o sea, que tiene pasión a lo que está haciendo, que yo creo que eso es la clave. Y con unos actores en estado de gracia. ¡Maravilloso! 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 Creo que voy a tener la suerte en el futuro de decir que yo estuve en la primera película de Manuela Moreno. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Os animo a que continuéis viendo el diario de rodaje.